Amigos de Medio Tiempo, como siempre es un placer saludarles. Como todos los días, los 365 días del año, tendrán mi opinión, mis comentarios, mi debate, mi polémica. Y permanentemente espero que me retroalimenten, que me digan que pienso lo que digo. Ayer en Kingston, en la capital de Jamaica, dio rueda de prensa Gerardo Martino. Y habló de lo que significa su continuidad. Después de la Copa del Mundo de Qatar 2022, dijo Martino que es mucho más importante recuperar la forma y el estilo del equipo antes que pensar en firmar una renovación de contrato. Recuerden que acabando la Copa del Mundo de Qatar, México será sede de la Copa del Mundo, junto con Canadá y los Estados Unidos. No tendrá que jugar eliminatorias, todo será muy sencillo. Y México para el 2026 tendrá posibilidades reales de hacer un Mundial histórico. Porque en México será local, en Estados Unidos será local y en Canadá será local. Hace bien Martino. Yo sé de muy buena fuente que Gerardo Martino ya no quiere seguir en el fútbol mexicano. Martino está podrido en millones de dólares, que es el técnico mejor pagado en la historia del fútbol mexicano. Y les puedo asegurar que después de tres años y medio, sus resultados han estado muy por debajo de las expectativas. México hoy juega en Jamaica, un partido de Nations League, a las 7 de la noche. No sirve para nada. No sirve para la preparación de cara al Qatar. México debe estar pensando en cómo hacerle frente a Argentina, Polonia y Arabia Saudita para tratar de clasificar a la siguiente ronda y tratar de hacer un Mundial diferente a lo que se ha hecho desde 1994. Martino tiene experiencia con Paraguay. Le fue muy bien en la Copa del Mundo de Sudáfrica. Pero yo no sé si hoy tenga el material suficiente como para que México haga algo importante. Hoy siento a la afición y me lo hace sentir en persona y en redes sociales que hay una mala sensación, que el equipo no conecta, que el equipo no genera ilusiones, que la Federación Mexicana de Fútbol está haciendo hasta lo imposible con diferentes patrocinadores para exprimir al máximo la gallina de los huevos de oro. Hoy Martino, de la lista de 26 que da el Mundial, tiene 22-23 definidos. Pero honestamente, no sé qué va a hacer para mejorar el nivel de los futbolistas. La clave ya la sabe usted, perder con Argentina, tratar de ganarle a Polonia y ganarle a Arabia Saudita. Y después viene el cruce con Francia o con Dinamarca. Y ahí me parece que nos vamos a quedar. Cuatro años perdidos, cuatro años en que los dueños se han forrado de millones de dólares jugando y explotando y exprimiendo el producto Selección Mexicana al máximo. Y falta la venta de la nueva camiseta, lo cual le traerá muchos millones de dólares, tanto en México como en los Estados Unidos. No me ilusiona la selección. No veo por dónde podamos hacer un Mundial diferente. Y ¿sabe qué? Que yo con Martino pensaba que las cosas nos iban a ir muy bien. Yo pensé que con Martino daríamos un salto de calidad. Yo pensé que con Martino la selección mexicana no solamente competiría al más alto nivel en CONCACAF, sino que fuera de la CONCACAF haríamos algo importante. Hoy tengo mis dudas y no le quiero cargar toda la mano a Martino. Muchos jugadores titulares de la selección mexicana atraviesan por un bajísimo nivel. ¡Bajísimo! Si quieren, vean hoy Jamaica, México. Partido con CACAF, bajo nivel, poco fútbol, no sirve de nada. Hace bien. Gerardo Martino desde aquí. Te aplaudo. Deja de pensar en renovar con la selección mexicana. Acabando Catar de no ser porque hagas algo extraordinario. Vete de aquí y dale la oportunidad a otro entrenador de que mejore las cosas. Amigos de Medio Tiempo, soy André Marín. Es un placer estar en contacto con ustedes y espero sus comentarios. Platicamos el día de mañana. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!